Siempre noticias. Este es el hombre X. Señoras, señores, le vamos a mostrar quién es el hombre X. Quién es la persona que utilizaba su propio teléfono celular, el aparato personal para avisar, notificar, dar detalles de los movimientos de la justicia. Es un hombre que tenía que actuar en los allanamientos o por lo menos que tenía contacto con la fuerza que iba a allanar los distintos domicilios de la familia Sena. En el transcurso de este programa te vamos a contar por qué faltaban muebles en la casa en donde desapareció Cecilia. ¿Dónde aparecieron esos muebles? En el transcurso de este programa te vamos a contar de qué manera piensa la justicia hoy que sacaron el cuerpo de Cecilia y hacia dónde lo llevaron en definitiva. Y ahora te vamos a mostrar el rostro de este topo de la fuerza del servicio penitenciario que era novio, pareja de una de las hijas quizás de uno de los hombres más complicados en la causa. El hombre que se quebró. Estamos hablando de Obregón. Fede. Les planteo el siguiente juego. ¿Es fácil ganar sabiendo las cartas de otros? Por supuesto. A los que nos gusta jugar a los juegos de cartas, al truco. Si yo sé que las cartas que tiene Daniel, voy a ganar. Siempre. No hay chance de que pierda. Tiene que ser un buen jugador, pero no importa. Realmente con el resultado puesto voy a ganar. Bueno, eso es, esos son los CENA. ¿Por qué? Porque este hombre X, quizás a lo largo del programa cambiemos la X porque tenemos el nombre. Sí, nombre y apellido. Nombre y apellido. Este hombre, ¿qué pasó? Como la policía es un brazo de la justicia, recibió la información de antemano de una orden de allanamiento. Para el que no sabe, la orden de allanamiento dice lugar y le da la potestad a la policía de entrar y hacer una riquiza. Básico todo esto. ¿Con cuánto tiempo de anticipación levantó un teléfono, mandó un audio y dijo lo que iba a pasar? ¿Qué hace eso? Está allá en el panorama. Por ahora tenemos solamente uno de los audios. La producción está trabajando intensamente para encontrar más porque la justicia cree que hay más audios que implican a esta persona. ¿Interrumpimos? Habla.